Vengo a ti a adorar Me postro y levanto mis manos a ti Quiero darte el honor Descansar en tus brazos, Señor Es lo que anhela mi corazón No alejarse de ti Levantaré hoy mi corazón Abre los cielos Derrama tu gloria Enciende tu fuego Que habla en mi corazón Manda la lluvia Refresca la tierra Que en negra sedienta El toque de tu salvación Vengo a ti Adorar Es lo que anhela mi corazón Nunca alejarse de ti Levantaré hoy Mi corazón Mi corazón En negra sedienta El toque de tu salvación Tu amor Tu amor Ha llenado mi corazón Al morir en la cruz Por mí tu pagas el perdón Al morir en la cruz Que habla en mi corazón Que habla en mi corazón El toque de tu salvación El toque de tu salvación